La pelota larga, viene Gauss Este es San Inovit No, no, no puedo creer La pelota larga Atención señores Lo vieron a Cachete, le pasa a Rodríguez A ver que hace Cachete La metió por adentro, para Sánchez Y va a Quiruga solo Contra el mundo A ver, sexto de Jiménez El primer palo, Soto Y remata el arco señores Vega, muy bien Bien paradito después del remate Que no puede controlar el fuerte que le ganaba a Olivares Olivares que iba fuerte sobre Soto Sánchez Ha picado el partido Si no se calman Es un portero No perdemos, no perdemos La devuelve de cabeza a Lamas Señores, hay un nuevo lateral que favorece al Deportivo Riestra Lamas Lamas Está bueno el partido de Aguirre Eran tres contra dos Era fácil Y además venía Olivares de frente Que tiene la cancha en la cabeza Señores Señores ¡Adiós! 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 ¡Adiós!